Tras la avalancha que hace más de 35 días arrasó con la vereda El Tarrita en el municipio de Ábrego y que afectó tres tramos de la vía que comunica a Cúcuta con Ocaña, el director del Instituto Nacional de Vías habló de cómo avanzan los trabajos para habilitar el paso vehicular por este importante corredor. Estamos nuevamente aquí en el territorio, en la zona de la emergencia Norte de Santander honrando los compromisos con la comunidad y el sector transportador para venir a visitarlos y estar aquí de cara a ellos intentando sacar este proyecto y esta obra adelante que es tan necesaria para los habitantes de Norte de Santander. Nos acompañan los directores territoriales Norte de Santander y Ocaña, el contratista de obra, el contratista de interventoría y nosotros los funcionarios de la Subdirección de Gestión del Riesgo que tenemos el compromiso de poder en el menor tiempo posible darle transitabilidad a este sector tan importante, a este corredor vial tan importante para el departamento. Aseguró que tan pronto lleguen al último punto afectado instalarán los puentes provisionales en articulación con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo porque es la entidad que los tiene disponibles a través del Ejército.